Miembros del serenazgo de Magdalena del Mar capturaron a un ladrón de autopartes. En su mochila se encontraron hasta 30 emblemas de automóviles. Fue visto por los operadores de las cámaras de seguridad robando autopartes en la cuadra 34 de la avenida Brasil y fue intervenido rápidamente hasta por cinco serenos en el distrito de Magdalena. Échalo todo. El sujeto llamó la atención por estar varios minutos andando en los vehículos estacionados en un supermercado de la zona hasta que se le observó retirando los logotipos de los autos. Pone resistencia, pero nuestro personal se encuentra preparado y ha sido con las técnicas inmediatamente reducido y trasladado a la comisaria Magdalena. El desplazamiento de los motorizados fue inmediato, logrando detener Infraganti al hombre identificado como Gonzalo Hurtado Barrera. No solo llevaba en la mochila los emblemas sustraídos, sino un arma blanca. Se procede de la retención, se encuentra dentro de su mochila cerca de más de 30 emblemas de diferentes marcas de vehículos y además un arma blanca, en este caso un cuchillo. Fue conducido a la comisaría del distrito junto a uno de los agraviados para presentar la denuncia correspondiente. Ahí se comprobó que contaba ya con una denuncia por hurto de autopartes del año 2020 en el distrito de Pueblo Libre. En San Luis un delincuente se robó una moto que estaba estacionada frente al trabajo del...